Gente guapa y sexy de YouTube El día de hoy, música 18 Orgullosamente 18 Cada vez es más difícil hacer este contenido por dos cosas La primera por las disqueras Ya no quieren que nos burlemos de sus artistas Y en realidad ese coro Es un llamado para que te vuelvas gay ¿Estás violando derechos de autor? Tu dinero ahora es nuestro Ja 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 juas 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 xd xdd ¿Qué? Ah no ¿Por qué? Y segunda porque ya saben Al llegar a la música 100 Todo esto se acaba Y para ser sincero No me quiero ir, no me quiero ir señor Por favor, no me quiero ir, no me quiero ir Así que tráiganse la botana porque comenzamos En este video les traigo la buena crema Y también unos buenos temas Yo escribo la música, no la dejo por ningún motivo Sigo en lo mío, yo sonrío y me río De los que conmigo no han podido Mis enemigos aquí no son bienvenidos O sea, un morro como él ¿Qué enemigos puede tener? ¿Su padrastro? ¿La señora amargada que le atiende en la tienda? ¿Los güeyes que le ganan en Free Fire? Aunque si me lo permiten El coro de la canción es bueno Hay coros de las canciones de J.D. Patoja Que no le llegan ni a los talones Aunque eso sí El lip sync le falló Un poquito Al principio me trabé Ahora la gente quiere que grabe Usted ya se la sabe Ando por mi zona Yo soy el MS Boyna El MC Boyna Traigo este tema Que escribí hace unas semanas Traigo la buena crema En México hay un actor Que se llama Gabriel Soto De joven tuvo un personaje emblemático En las telenovelas En donde de ser el güey feo Pasó a ser el güey mamey Algo así como Yayo Gutiérrez Pero Gabriel Soto sí caía bien En fin, este compa En fin, este compa es actor Pero un día dijo Yo creo que también soy cantante Y que se lanza al programa de televisión hoy Ojo, se sabe que este programa Es muy estricto con el playback Hola, soy el cantante Pueden poner mi canción Es la pista 4 Disculpa Baby Boy Pero es que en este programa Se tiene que cantar en vivo Ah, no, espérate Pues es que yo Yo no sé cantar O sea, yo bailo Y soy guapo, nada más Pues así le pasó a Gabriel Soto Y pasó esto Yo, yo, yo Te necesito Yo, yo, yo Quiero mirar Tus ojos verte una vez más Y sentirte No me explico Cómo fue Eh, pero No hay que burlarse Porque A cualquiera le puede pasar Es más Te voy a bloquear XB, XB No digas eso mi amor Por favor No digas eso mi amor Por favor Ahora vámonos directamente Con un poco de freestyle 3, 2, 1 Llega el verano Y yo me paso la mano Llega el verano Y las manos en el ano Manito en el culito Manito en la mano Si ideas hay Nada más es agarrarlas de De donde salen Llega el verano Es sensacional Llega el verano Espectacular Llega el verano Y las manos en el ano ¿Dónde? Manos en el ano Level Sube Sube, 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 sube Llega el verano Y yo me paso la mano Llega el verano Y las manos en el ano Manito en el culito Manito en la mano Llega el verano Y las manos en el ano Llega el verano Espectacular Llega el verano Es sensacional Llega el verano Y las manos en el pene No, porque yo prefiero las manos en el ano Como por qué alguien tendría la mano ahí Y cantaría de felicidad Oh, se está burlando de los gays ¿A quién vienes a ver, güey? A la rockera Alejandra Guzmán y a los del ano Ah, nomás, Cayu, yo también ¿Sí sabías que esa canción habla de la represión y el gobierno? Según lo que yo sabía era Bueno Ah, nomás ya van a empezar, güey Nosotros no somos como esos raperos Malos Que su arte no es original Porque nosotros somos la ley Somos los reyes de la calle Arte callejero Y seguiremos con todo Porque nosotros sufrimos el talento ¡Vamos, Rodrigo! Llega el verano porque esto es mejor Llega el verano porque esto es lo mejor Vuelvo a repetir mejor porque lo mejor es lo mejor Porque cuando tú dices mejores manos en el ano ¡Yeah! Esto no tiene nada que ver A continuación, veremos a un artista En toda la extensión de la palabra En anteriores videos tuvimos al hombre, mujer, caballo Quien, por cierto, y en breve pausa Llegó a concursar en un programa de talentos Lamentablemente no ganó El niño del fin fue quien se llevó el primer lugar Pero, pues qué chido, ¿no? En fin, regresando a los Nahuales El día de hoy Tenemos al señor Mosco Yo digo que los moscos en realidad me hacen ruido Gritan nada más para molestar a los humanos mientras duermen Y cuidadito si los tratas de matar porque se enfurecen más No se sabe más de este artista Solo encontré estos fragmentos Así que si tú sabes cómo se llama esta canción Comenta en los comentarios comentando Ya casi terminando con este especial de música 18 Vamos con el señor Dios plan Drake se lanzó un concierto en primera fila Interesante ver a Drake Fangirleando Pero este no es el video original El video original es el siguiente Los próximos ¿Qué salimos? Dos 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 Antes de pasar con el último video de este video, quiero dar un anuncio. En el video pasado les hablé de una presentación estelar. No diré más, solo vean lo siguiente. En el próximo video en Luisito Kingdom vamos a dar toda la información de este proyecto. Así que checa lo próximo miércoles porque tú que estás viendo esto, te necesito amigo. Necesito que estés ahí, en este inicio que vamos a hacer juntos. Ahora sí, vamos con nuestro último video. Pues este sí está chido, ¿no? O sea, pues qué le criticas. Pero sinceramente me quedo con esta obra magistral. Quiero dar gracias a la Pachamama porque ella es la que nota la naturaleza, porque es hermosa. La Pachamama nos mete las manos en el ano. La Pachamama está conmigo, con todos ustedes. Y también gracias a Dios porque vamos a crear más canciones. Vamos a estar cada día más activos. Coméntenos si es que les ha gustado y apóyennos por favor, porque nosotros nos esforzamos al hacer esto. Gracias también a Rodrigo Soto, a Vicente Fuente Alba, todos los cooperadores para crear esta canción. Apóyennos con tu like y deja tu buen comentario. Muchas gracias. ¡Yiii! Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! Me dicen en el camaleón porque cambio de color para cada situación. Yo tengo un color mejor. A mí me dicen en el camaleón porque cambio de color para cada situación. Yo tengo un color mejor. Cama, 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 camaleón. Yo soy el camaleón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!